¡Suscríbete! 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 Yo disculpe a usted Cerros del mundo Con el pueblo De la que me vea También San Miguel Cerro de luna Las palmas Las muro El amor Y de mi pueblo También La soledad En el comienzo Que a su vez Le encontrará De ser paisaje En el norte ', extraño Mucho a mi tierra Yo sí Ya quiero volver ¡Gracias!